Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo y bueno, bueno, hoy os voy a traer una barajita de Zetalot, un sacerdote en Zot que he estado jugando y me ha funcionado bastante bien, la verdad es que me parece muy divertida para ser sacerdote que ya sabéis, me ha gustado mucho, eso ha funcionado bien y una lista un tanto curiosa. También he leído a varios en los comentarios que os habéis abierto el arzobispo y que le queríais dar algo de valor, así que bueno, esta versión lo lleva además, encaja bastante bien, así que bueno, vamos a comentar un poquito que lleva la lista y ahora os comento un poquito todo. Llevamos doble círculo, ¿vale? Para intentar robar, o sea, doble círculo, doble clériga, doble piromántico y doble sacerdote y sadocenai son 8 cartas, 4x2, ¿no? Que tienen bastante sinergia entre ellas a la hora de robar muchas cartas del deck o a la hora de limpiar, intentar algo así, ¿no? Son muy sinérgicas, entonces creo que Zetalot les suele gustar mucho estas 8 cartas, las suele meter en bastantes decks, a mi me gusta bastante también, así que bueno, tenemos por aquí estas 8 cartas, tenemos las dos palabras de poder escudo, doble dorador del sino, una palabra de sombra dolor, las dos sombras, doble palabra de sombra muerte, barnes, poción de sanación superior, las servidumbres, para revivir los bichos, caerne, esto para ganar a los jades, doble poción, el arzobispo, el rey del sánime, las dobles estatuas y el zot. Entonces la lista consiste en ganar por aburrimiento, nunca mejor dicho, así que bueno, nos copiaremos el mazo del rival si la partida se larga y con esto y poco va, pues ya lo tenemos hecho, así que bueno, luego tendremos un enzal y demás. Así como anécdota ayer jugué una partida, jugué contra la misma baraja y me jugó el arzobispo cuando yo no me había robado el arzobispo. Entonces me robó el arzobispo, luego yo me lo robé y le copié otra vez el mazo y le volví a copiar el arzobispo. Y fue una fiesta de partida, pues no me acuerdo muy bien cómo fue, al final yo le copié el arzobispo, la acabé ganando, yo le jugué dos en zot, tenía 60 cartas en el mazo porque no se pueden tener más y le acabé ganando porque me salió del rey del sánime la carta de que destruye todo y te quemas cartas de la baraja. Pero bueno, como tenía 40, pues me da un poco igual, me quemé el arzobispo, que daba igual ya, y le maté todo el enzot. La verdad es que la carta del enzot con las de revir es durísima porque, o sea, las estatuas, quiero decir. Las estatuas a la hora del... vamos a hacerlo así, vamos a robar. Las estatuas cuando salen con el enzot, 4-8, que matan un bicho. Muy, muy duro. A ver, voy a contestar por aquí. Porque es que, claro, jugas en zot, salen 2 o 3, te curan a tope. Mira, ¿ves? Te curan a tope, dan muchísima... Te dan limpieza, te dan el muro, y todo eso. ¿Ves? Las cuatro cartas que os decía que son muy sinérgicas. Bueno, aquí faltaría el círculo, pero si aquí tuviese el círculo se quedaría muy bien. Aquí jugamos el círculo y robamos dos cartas, si lo tuviésemos. Muchas veces... es el valor que tiene la carta, ¿no? Por cero robas dos cartas, y ya está. Tampoco quiere mucho más. Así que, bueno, vamos a empezar por aquí. Vamos a curarlo. Vamos a ver qué robamos. A ver si sale un hechizo. Nope. Hubiera jugado esto y haber curado el piro. Hubiese limpiao, pero me parece excesivo, ¿no? Yo creo que la baraja... Yo creo que había bastantes cartas que podía haber robado y que me hubiesen servido. Pero bueno, le hemos controlado bastante bien la mesa. Vamos bastante bien. Quizás era un maestro de canes que duela un poco. Pero bueno, jugamos barnes. Lo que salga luego lo podemos revivir. Vale. No sé, me ha podido dar codicia a lo mejor. Pero yo que sé, otra palabra. El poder escudo se queda muy bien. El círculo se queda muy bien. No puede pasar nada. Vale, vamos a ver qué sale por aquí. Auchenai quizás o la estatua puede ser muy bueno. Que quedan dos de cada. Así que bueno, Auchenai que no es muy útil. Pero nada, jugaremos Caerny. La mesa la llevamos más o menos controlada. Vale. Entonces ahora con Caerny y luego reviviendolo. Como además también tenemos... Hay una hoja de esto que es una bestia. Como también tenemos la poti. Por si nos llena mesa. Yo creo que todo va bastante bien. Esto normalmente contra mazos agresivos. Pues no es nuestra prioridad jugarlo, ¿no? Pero a ver. Aquí ya preferí jugar seguramente alguna otra cosa. Madre mía el bicho. Madre mía. No me he maltradeado. Si me llega a pegar a la cabeza. Mira, esto yo creo que es bastante mejor. O no. Bastante mejor. Mientras haga carne. Ay, qué mal. Qué mal, qué mal. El problema es que ahora va a morir el baile. Y ya son dos bichos que pueden salir. Bueno, pues Auchenai por dejar un poquito más de mesa, ¿no? Vamos a jugar el orador. De todas maneras. Intentar encontrar un poco la mesa. Ahora viene el rey, ese anime. Y luego pues intentaremos revivirlo otra vez. Yo creo que la poti aquí no era necesaria. Estaba pensando poti de dragones. Vamos a aguantar un poquito, ¿no? Esta carta al final que tenía mucha pinta de que iba a entrar solo en arena. Se está jugando en pal a mi reins de murlos. Se está jugando en el druid a mi reins de tokens. Al final se está jugando mucho en barajas que son así de corte mi reins. Es el de cada gente. Vale, vamos con esto. Vamos a ir matando un poquito esto por aquí. Y bueno, de momento pues va bien la partida, ¿no? Va aguantando bastante el Shazer. Y en el momento final del late game, pues es que en cuanto plantas en Zot o en cuanto plantas una estatua. Bueno, y dan más. Mira, esta es la que os digo que me salió en el mirror del Shazer. Y cuando él me jugó en Zot, yo jugué esto, le limpié todo y le acabé ganando porque no sé, le jugó unos cuantos reyes a nivel. No, ¿verdad? Es que fue una partida de las que dice, buah, llevó años sin jugar una partida sin el Hearthstone. Y las echaba de menos. Aunque fue una partida de 30 minutos que no todas son buenas, de 30 minutos, pero bueno. Quizá lo que a mí me gusta que duren las partidas, hoy va a caerme. A mí me gusta que duren más o menos, pues como esta, ¿no? Que a partir de turno 8 o 9, pues fíjate, él está planteando una estrategia con el poder de héroe. Yo planteé una estrategia con el Zot, ¿no? Entonces, bueno, al final pues se acaba decidiendo un poco entre turno 12, 15 y a partir de turno 7, 8, pues cuando empezamos a pelear, ¿no? Por la mesa, estamos a 30 vidas. Partidas que duren más o menos una media de 12 turnos, yo creo. Que suelen durar, pues, 10, 12 minutillos, ¿no? Me gusta bastante. Así que bueno, a ver si sigue así el meta. A ver cuánto duran. Vale, ¿de aquí qué puede salir? Palabra de sombra o muerte, que no podemos cliquear eso. Puede tirar dragones, podemos quedar sumazo. Yo creo que va a jugar esto. Aunque a él no creo que le quite nada. Pero bueno, vamos a empezar por aquí. Estoy pensando que quiero robar, si es que quiero algo de mi mazo. No hay nada de las sombras. De las sombras normalmente buscas la carta de coste 4. Contra barajas de este estilo, que son más controleras. Pero bueno, no ha hecho nada. Muy útil. Bueno, vamos a empezar a presionar un poquito. Yo me voy a guardar las sombras de momento. Esto que no sirve. Y es que, esta carta es muy buena, pues, contra barajas que son controleras, ¿no? Contra este tipo de decks, pues, no. Porque a lo mejor quitarle un gato. Ya me ha jugado a los dos, de todas maneras. Pero a lo mejor quitarle un gato, un tajo buche. Pues son cartas que luego no quieres robar, ¿no? A no ser de que tenga motor de robo en la mano. A ver si me robo una clerica y un círculo. Y entonces juegas esto. Y le puedes dar bastante valor en el sentido de que luego tienes bastante el motor de robo, ¿no? Eso molaría. Madre mía, vaya lechuza. Vaya lechuza. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Del enzot ya sale una barbaridad de cosas. Vale, esto no es necesario. Napoti no me termina de convencer. Podemos jugar enzot, ¿no? Salen dos caernes. Salen solamente dos caernes. Podemos aguantar un poco. El problema de jugar esto es que no me voy a robar a las de ocho. Pero de aquí no hay nada que salga una palabra de sombrador. Como mucho del círculo. Pero claro, necesito la clerica también. Yo creo que si juego en zot, cierro partida. Aunque sean solamente dos caernes. Supongo que dos caernes es suficiente, ¿no? Bien, no te voy a darle. Doble caerne. Es que es muy duro, ¿no? La verdad es que como limpia con esto un cazador. Lo tengo que complicar. Complicate. Así que bueno. Luego digo, esta carta, pues... Hay que saber jugarla. Contra este tipo de emparejamientos no es del todo buena. Y aquí jugarla... Sería... Podríamos jugarla. Sería muy buena jugarla. Adiós. Buena combo, ¿no? Y sería muy buena jugarla. Joder, todo bicho tiene cuatro de vida. O sea, de fuerza. No puedo matar ninguno. Y sería muy buena jugarla si tuviésemos la clériga. Pero como no hay clériga... Pues esto va a haber que ir a la cabeza. Porque al late game me va a ganar. Vea, va. Vamos a jugar esto. Y puedo jugar sombras. A ver qué me sale. Matar. Me voy a matar con submatar. Vale, tenemos un plan entonces. Cuatro y cuatro, ocho y una nueve. Me quita nueve de matar... No creo que me mate, ¿no? A ver, es difícil. Pero, ¿y las cartas de Hunter? Descubre una copia de un hechizo. La he leído otra vez, digo... A ver, si va a ser que solo copia... Digo, a ver, si va a ser que solo copia de sacerdotes... ¿Dónde están los hechizos de cazador? Tienen que matarlo en mano. Y me lo va a ganar ahora. ¿O qué? ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? Vamos a pillar esto. Pimba, pimba, pimba. Madre. A ver, ¿me puede llegar a matar? Muy complicado, ¿no? Tengo de matar y arco, creo. Porque no tiene el poder siquiera de hacer dos daños. Son nueve, diecinueve y arco veintidós. Nada, tampoco me mataría. Con esa combinación. Otra vez. Salido la misma. Otra vez. Pero bueno. Vale. No se ha hecho bien en pillar esto. Vamos a ver qué nos sale aquí. Ya por curiosidad. Te quiero matar con un... Su propio matar. Con tu propia medicina. Uf, sumo un hafer. El cochino de rescate. Bueno. Moda, ¿no? Con la sinergia de las sombras. Con la carta de coste siete. Y empezar a meter cartas sin detalle. La verdad es que moda. No se ha ido ninguna estatua. Que son cartas... La verdad es que es una carta que, bueno... Como inventar a esta lentorro. Pues es bastante buena. A lo mejor luego... Veremos a ver, pero... Es muy, muy tocha lo que estaba diciendo. Por nueve destruyes un bicho. Cuatro, ocho con provocar. Escudo divino. Esa escudo divino es rodo de vida. Muy tocha, muy tocha. Vale, un paladín. Vamos a ver qué nos sale por aquí. Doble palabra de estumbra. Yo creo que no me va a quedar una. Creo que el círculo me gusta. Por si es para murlos. Si me sale la clériga. La verdad no se ha dejado así. Si sale piromántico. Si sale uchenai. No es malo del todo. Es un poco situacional. Depende mucho de lo que robemos. Pero bueno. Quizás el Mudigan debería ser más buscando partners siempre. Pero... Ha vuelto el Palamurdos al meta. Porque va muy bien contra la druida. Y está todo lleno de druidas. Bueno, vamos a ver. Invaden. Escudos divinos. Soy un Eureka. Lo logré. Bueno, tampoco nos ejerce mucha presión. Mira, entra el piro. De momento vamos a guardarlo. A ver si entra la clériga. Si pudiésemos hacer un turno de clériga, piromántico. Moneda, palabras. Limpiamos mesa, círculo y robamos dos cartas. Sería, vamos. Sería una locura. Si no de momento, pues bueno. Nos va quitando tres. A lo menos quita la cuatro. Tampoco hay prisa, ¿no? Entra, nos vaya quitando tres, cuatro o cinco daños. Poco pasa nada. Vamos a ir aguantando. Otro turno. Y el turno que viene a lo mejor ya sí que tenemos que darle chicha. O matar el murlo que es al menos. Vale, ahora ya es bastante presión. Vale, si juego primero la moneda. A ver, ¿o puedo hacer piromántico, palabra, moneda? Si hago esto y esto aquí, a uno de área todo, necesitaría hacer otro de área. El problema es que sea redención. Si hay redención, si hay redención, no le hago daño a la hidróloga. Y entonces, al luego jugar otro hechizo. Creo que prefiero dejar el piromántico con uno de vida. Y asegurarme que si es una redención voy a matar a hidróloga. Además, si lo hago... A ver, aunque si es redención... A ver, porque si lo hago así, si no... A ver, si lo hago así... Lo voy a hacer mal ya. Bueno. Ya, ya no mato esto. Al final se me ha ido. Al final se me ha ido. Estaba pensando así. Digo, claro, salta primero de uno. Uno. Pero ves, pero así no mato da... No. Lo tenía que dejar de un uno de vida. Era siempre mejor. No sé, ya se me ha ido la cabeza. Me he rayado. Ya me he rayado. Tenía jugada y no sé, se me ha ido. A ver. Es que si era redención... He pensado... Al final he pensado y se me ha ido la cabeza. Si lo hago así... Mato primero el uno. Uno. Y entonces no entra el murdo. Pero claro, al no matar el murdo, pues esto sobrevive con un dos uno. La jugada era hacer primero... Hacer piromántico. Palabra. Y la moneda. Bueno. Tampoco pasa nada. Puedo ser fin del mundo. Tenemos una mano muy buena. Vale, vamos a ver si matamos Finja. Si no, pues tenemos la poti. Está bastante bien. Y cualquier caso... De hecho, al final se ha quedado bien. Porque mira. Macho, al final... Al final se ha quedado bien. Porque si no... Podría haber activado Finja. Con el piromántico. Todo estaba calculado. Todo calculado. Adiós, que lo matan. Bueno, mientras que no salga... El tercer murdo que picó de su baraja... No pasa nada. Vale. Tenemos esto por aquí. A ver si pillamos ahora... Estos ya van siendo los turnos de pillar un bichillo. Aquí un cairne. Reyes anime. Las estatuas. Y es que esta carta es buenísima al final. Con un mazo de este estilo... Mira, se está jugando la versión más agresiva. Solo que no tiene una salida muy buena, ¿no? El cairne. Perfecto. A la vuelta podemos hacer sombras. Buscar la otra poti de dragones. A ver si sale. Y limpiar mesa. Y ahora la poti de 4. Uy, Tarín. Pensaba que me iba a jugar Tarín. Digo, qué duro. Qué duro. Vale, eso tampoco es para tanto. Es molesto, pero tampoco es para tanto. Vale. Sombras aquí se quedan muy bien. Sobre todo si sale... La poti de dragones cierra partida. Si sale... Vale. Pues ya no me va a salir. Pero no hace falta. Porque la tenemos en la mano. Vale. Pues esto... Supongo que prefiero curarme a tirar las sombras. Además ni me ha trabeado él. Así que bueno. Moda, ¿no? Estamos ganando barajas agresivas. No sé muy bien cómo. Supongo que porque ha tenido una salida bastante mala. Posiblemente de haber tenido una salida de turno 1. Que da más mareas. Turno 2 y demás. Bueno, teníamos el piro, ¿no? El deber me llama. Pero bien. Bien, bien, bien. Bimba. Bimba. Bimba, bimba, bimba. Cómo boda, ¿eh? La mesa ya no la perdemos nunca. Y ahora si toma una opción agresiva que me pueda dejar a pocas vidas este turno. De las dos sombras. De una de las dos. Digo yo que me saldrá la poti de curarme 12. Y con curarme 12 y teniendo la mesa. Pues ya es imposible de perder. Así que bien. Qué bueno es la carta al final, ¿eh? Con aguantar el early game. Es muy, muy tocho. Otro pala. Está en meta ahora mismo. En estos rangos que ayer ya estuve jugando un poquito más por estos rangos. Ya me he puesto un poco en serio a subir. Me lo estoy pasando muy bien, además, con el juego. Coño, ayer subí del 5 al 2. Bueno, casi al 2. 2 y medio. En un ratete. Un ratete largo. Pero bueno. Bastante entretenido. Estoy probando cosillas. Mira, bueno, Barnes. Se jodió. Y ya un poco cuando llegué a rango 2. Rango 3. Lo que me empezó a salir sobre todo ya es agro. Es druida agro. Paraín murdos. Se está jugando ya mucho agro otra vez. Por estos rangos a menudo. Mira, de hecho, la primera partida es un contragazador. Por el tema de que, como hay mucho druida. Y es la baraja a batir. Pues todo esto va muy bien. Sobre todo para murdos. Pero bueno. Vamos a tirar aquí la palabra, aunque es un poco mala. Luego puede tener más valor. Pero simplemente por Barnes, ¿no? Por intentar ir controlando la mesa. Que no nos juegue un épico y nos trae Barnes. El rey sale. Ah, vamos a ver qué sale por aquí. Joven. C2 veces la Uchenai. Qué malo. Qué malo, qué malo. Tampoco pido Caerne, ¿no? Que no me ha sido bueno, pero... Bueno, podría ser el orador. Vale, vale. No, no, está bien bonito. Está bien. El orador, la Uchenai, está bien. A ver, si se ha gastado toda osa de Caerne. Pues es una locura. La clériga incluso podría ser buena. Aunque este turno no podemos haber protegido. Pero me... Finja. Bueno, vamos a hacerle grandote. A ver si no lo puede matar. Vale, yo creo que no es necesario que juegue el orador, ¿no? No se ha dejado así. Es arreglado, la verdad, pero... Es difícil que me lo mate, ¿no? Es muy difícil. Turno 5. Bendición no me lo mata. Complicado, complicado. Mucho Finja. Finja, Finja ha vuelto. Mira, sacerdotisa círculo. Es planteable, la verdad, hacer sacerdotisa círculo. Para que no pueda hacer un montura en Finja, ¿no? De todas maneras, aunque haga montura, no puede. A ver, el problema es luego matar el Finja con la montura, ¿no? Yo creo que lo voy a hacer. Le controlo a la mesa, porque luego si no también viene la pesadilla. Yo dejo mesa al final, que no está mal. Deja esta opresión. Es que si no, ahora me hace montura. Y luego juega la pesadilla del más 5, más 5. Y se queda un Finja increíble. O sea, si hace montura y lo deja con 4. A lo mejor luego me hace arma. Me mata a Barnes con la montura y esto. Y a ver cómo mato yo un Finja. 4, 10. Siendo sacerdote, ¿sabes? Es que no lo mato. Pero bueno. Es una jugada un poco mala, visualmente. Pero no creo que sea tan horrible. Porque es una jugada que le cortamos a él muchos plays y muchos turnos. Seguimos presionando la mesa, además. Que es molesta la mesa que se le queda a él. La Uchenai 3-1. Entonces yo creo que no se queda mal de todo. Vale. Y aquí vamos a seguir controlando la mesa. Va a interesarme incluso perder a Uchenai. Por robar. Por robar y curar. Yo creo que no. Simplemente jugamos la Crédita y ya está. Vale. Aquí tengo que limpiar la mesa. Aunque parezca un poco ineficiente. Porque esto lo quiere jugar en Tyrion. En Reyes Anime. A ver. Tenemos la dominancia de la mesa. Aquí el Bits. Juegue lo que juegue. No puede controlarme la mesa. Yo voy a jugar esto a mesa vacía. Por lo que yo voy a... Bueno, mesa vacía. A una mesa más o menos favorable a mí, quiero decir. Entonces, luego... Voy a ser yo el que va a llegar a la dominancia. Por eso me gusta. Y también está bien tirarlo esto. Aparte de por todo eso. Porque me puede jugar a pesadilla. La que da más 5,5. Y provocar. Que es buenísimo. Y se está jugando bastante. Entonces, bueno. Yo creo que se queda bien. Lo jugamos por tempo. En vez de buscar darle el máximo valor. Y a ver qué tal sale. ¡Un duro! Vale. Piromántico. Piromántico, piromántico. ¿Cuánto es esto? 5 puntos de daño. ¿Puedo curarme Dauchenai y la mato? Oh, wait. Oh, wait. A ver. Que me estoy ideando. Si hago piro... Esto aquí... Esto... Me pego 12 a mi cabeza. Porque puedo. Sería maravilloso pegarme 12 a mi cabeza. Mato esto. Le pego 6 a la cabeza. Y 2, 8. Vale, no. Mato. De todas maneras, ¿no? Creo que de todas maneras voy a hacerlo así. ¿Te gusta jugar con fuego? Aunque no era necesario jugar el tiro. La verdad. Pero quiero robar. Aunque no puedo robar. Bueno, pues no es necesario. Ostras, tú pensabas... Bueno, ya está hecho. Pensaba que me entraba esto. Joder, qué malo soy. Joder, qué malo soy. Bueno, me los he dejado dañados para ahora jugar. Joder, qué te diga. Yo estoy a robar. Es que cualquier turno que hiciese al final... Buah, se me quedaba un turno bastante, bastante malo. Mira, ¿ves? Esta carta se está jugando mucho ahora. Y muy, muy molesta, la verdad. Vale, sombras. Un círculo se queda muy bien. Podemos revivir el rey exánime. Creo que el círculo me gusta más. Es que aquí, siempre en estas situaciones, me parece tan bueno robar. Es que son tres cartas, o sea... Que sí, revivir está muy bien porque seguramente hará un poco el mismo efecto, por así decirlo. Pero, ¿ves? Al final es que... ¿Para qué vas a coger de las sombras esto? Si te puedes salir directamente, ¿no? Vale, si hago esto aquí, lo limpio. Limpio mesa, pero pierdo el turno. Es un poco pobre, ¿no? A ver, puedo hacer esto y gastar otro piro. Mejor, ¿no? Vale. Supongo que es todo lo que haremos. Vale, esta jugada ha sido mejor. Mira, pues al final de haberlo dañado... Bueno, ha sido irrelevante, ¿no? Está bien porque he podido curar. Y robar la carta que necesitaba, que han sido las sombras. Al final ha estado bien haber jugado al piro el turno de antes, ¿eh? Ojo. Ojo. No seremos tan malos al final. Ojo. Que no seremos tan malos. ¿Esto qué hacen? Más dos, más dos. Qué tocho. Qué tocho, qué tocho. Podemos curar esto. Sacar otro reyes anime. A ver, hay alguna manera de que le mate. Nada, de verdad, con la montura es tan complicado. Mejor tenía que haber dejado morir al piro. Ah, da igual, ¿no? Da igual. Como moda, ¿eh? Moda el mazo. No es malo, ¿no? De todo. A mí me ha gustado. Estuve jugando ayer, creo que empecé 10-1. Luego perdí dos seguidas. Y lo dejé, creo que en un... Sí. Perdí a primera. Me hice 10 seguidas. O 11. Yo voy a mirar. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Empecé perdiendo una, gané 10. Luego perdí dos. Y lo dejé ahí, con un 10-3. Y ahora, pues, que estoy grabando 3-0. Ni tan mal, ¿no? Y yo creo que es divertido el deck. No está saliendo... No está saliendo control para poder dar valor al arzobispo. Pero es que, claro, es una lista que, como veis, contra agro se defiende. Que va bien. Y contra control... Es que juegas el arzobispo y ¡pum! No puedes... Es difícil. A ver, pues vamos a decir que no puedes perder, ¿no? Pero es difícil. Ya solo hay paladines en el meta. Me voy a quedar el piro, que tenemos moneda. Me voy a quedar el círculo, por si sale la clériga. Me encanta la combinación, lo que os he dicho. Las sinergias de piro combinación... Eh, piro combinación. Piro, piro círculo. Si sale Auchenai o si sale clériga, se queda muy bien. Tenemos ya barnes, aunque tenemos que ir de mano. Lo que no juega ninguna partida son unas estatuas. Desaparecidas totales, ¿eh? No han salido en ninguna partida. Pero bueno. Mira Auchenai, ya tenemos limpieza. Además con el piro también. Tenemos barnes para ejercer presión. De momento esto va molando. Esto va a ser una baraja más controlera. Sombras. Vale, vamos a buscar la de cuatro. Porque tenemos barnes. ¿Vale? Ahora podemos hacer moneda barnes. En el tres. Y si sale la estatua o si sale el rey de Sanime, el rey de Sanime, se acaba la partida, ¿no? No sé si se acaba, pero... La ventaja de... La ventaja va a ser brutal. Vamos a ver qué sale. ¿Hay algún herido? No. Caca. No. Caca, caca. ¿Por qué? No está saliendo... Barney no está muy inspirado hoy, ¿eh? Me ha dado dos Auchenais y una Clériga. Bueno. A ver, puede ser planteable, incluso, revivir la Clériga en este turno. Obviamente. Vale, ahora ya nada. Vale, necesito otro hechizo. Baratito. Para hacer la combinación. Yo voy a jugar a Auchenais por presionar. Luego no puedo hacer el combo, pero bueno. Tampoco tenemos por qué hacerlo ya, ¿no? Tampoco tiene por qué ser ya, de ya, de ya. Seguramente él me matará a Auchenais con un arma o algo así. Entonces, bueno. Esta será una de esas partidas en las que el arzobispo se la sacará. Esto sería muy bueno. Secrets. Y aquí vienen los buenos turnos del Sacer. ¡Pimba! ¡Qué bueno! Va a entrar a Caerney un turno tarde. Pero luego los revivimos cuando muera. Y en algún momento, pues, robaremos bastantes cartas. Entonces, no nos da miedo robar muchas cartas. Porque cuando antes robamos el arzobispo, antes copiamos su deck. Luego podemos intentar hacer otro motor de robo. Y le ganaremos por ventaja, ¿no? De cartas. Para permanecer. Simplemente. Al final no... Al final va a resultar que va a ser bueno y todo. La legendaria de Sacer. Si el meta se vuelve un poco de este estilo. Vamos a ver, porque... A lo mejor este está jugando en Zod. Y puede ser Durillo. Vale, arrepentimiento no es. Aunque nosotros también jugamos en Zod. Esta partida vamos a jugar a las estatuas. Eso seguro. Eso seguro. Vale. 4-4. Yo creo que esto es un turno bastante claro de robar. Vamos a dar al piro. Vamos a curar aquí. Esto si es redención ya no saldría con nada. La cuestión es que supongo que tengo que matar aquí. Porque si no me dequeo. Vamos a un noble. De hecho me dequeo una en principio. Pero bueno. Supongo que está bien. Que la ventaja de tantos robos es tan buena. A ver, mientras no me dequee... Mientras no me dequee el arzobispo. Pues supongo que todo está bien, ¿no? A ver, aquí ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta atrás. Ya está hecho así. Que fíjate, si yo voy a hacer el trá de aquí y es la redención. Me hubiese quemado una directamente. Es que... Acción de la jugada hay que robar. La ventaja de cuatro cartas es brutal. Es demasiado. Lo que pasa es que, claro. Pues... Depende de la carta que... Se pueden quemar tantas cartas que son inútiles. Pero claro, como se queme justo el arzobispo, pues... Nos vamos a la mierda. A la mierda. Vale, vamos a ver. Ya está una consagración. Y es que fíjate. En cartas. 18-13. La ventaja ya que le sacamos. Nosotros ya vamos a tener más recursos durante toda partida. Simplemente hay que optimizarlos un poquito. Yo creo que tampoco. Ni hace falta. Ahí espera las normas. Yo creo que vamos a buscar caerne. A ver, no puedo jugar esto porque me dequeo. Obviamente. Con la caerne. Ya me dequeo una. Me dequearía... El turno siguiente. Hay que jugar dos cartas este turno. Bueno, no sé por qué. Vale, perfecto. Ah, ha curado. LOL. Ha curado para descartarme una. Que traí had, eh. Menos mal. Me ha quedado clériga y la estatua. Bueno, pues al final no jugamos. Espérate que al final no jugamos tampoco esto. Vale, yo creo que esto se queda muy bien. Quitamos cartitas. El problema es que es el segundo círculo. Aunque bueno, también se ha ido la segunda clériga. Así que sí, está bien. Vamos a buscar caerne. Ay. Qué mal. Joder. Qué mal, ¿no? Que la clériga me la va a matar. Estoy pensando en coger a la clériga. Aquí va a caer un dragoncete, posiblemente. Bueno. Dragoncete. Vale, hacemos esto. Aunque la que da más 5, más 5, durísima. No estoy teniendo mucha suerte, ¿eh? Ni con barnes, ni con las servidumbres. Pero bueno, supongo que está bien. Último saliento de un juego a son caerne. Así podemos... Allí sale el arzobispo este ya. Y empezamos a jugar sus tirions. Su enzot, en caso de que lo lleve. Sería bonito y todo. Ahí es petao. Mika, aunque me descartas, yo respeto lo que quieras. Pero una de la poti de dragones es que no limpiamos esto. Si es el problema. Vale, esto y le curamos. No sé si tiene sentido jugar el piro. Yo creo que no. Un dragon, Hore. Ya es tarde. Hore podría haber hecho piro, haber pegado 5 aquí. Nada, yo creo que me voy a guardar esto. Aunque se muere. Pero bueno. Que se muera. Y jugamos esto. Vale, la vas a dejar así. Uf. Esto... Esto es bueno. Cuando juguemos al arzobispo. Si no, no. Esto puede ser muy bueno cuando juguemos al arzobispo. Si no, no. Uf. Aunque me puede quemar muchas cartas que pueden ser muy buenas. La verdad es que... Esto no sé. No sé yo, eh. Ejército de los muertos. Para hacerlo y que me haga igualdad, consagración. O piromántico, igualdad. Mira, ya he gastado una. Eso es bueno. Más con el piro, ahora limpiamos todo. Mejor jugar a Tyrion. La igualdad así se queda bastante bien. Vale. Una partida que quiero el arzobispo. Que me estaba saliendo en todas y no sale. Te gusta jugar con juego. Vale, yo creo que vamos a dejar así. Vamos a aguantar un turnito más. El orador. El problema es que... El problema... Es que... ¿Dónde está el problema? Quiero ver el arzobispo. Vale, aquí sale un caer, ne. Que además me ha quemado la estatua. A ver si... Hay bastantes cartas que me sirven. Me caen 8. Esto ya no se lo robo. Vale, vamos a empezar por aquí. Por si es una redención. Bueno. Vamos presionándole. Ya el enzod va cogiendo un poquito más de valor. Fíjate. Que ya sale dos... Ya sale dos caernes. Pero es que no... Ha jugado... Ha jugado cartas muy tochas de su mazo, ¿no? Cuando se lo copiemos a ver qué queda. Me ha jugado el rey exánime. Tirion. Un draco. Dos piedra lomas. Dos aldor. Ten fe. Y como lleve Tirion... Ojo. Ojo, ojo. Que como lleve Tirion tenemos un problema. O sea, como lleve Tirion. Como lleve enzod. Como lleve enzod vamos a tener un problema. Estoy por jugar yo enzod. Simplemente por... Por presionar un poco. Es que tengo tantos turnos malos. Por no darle valor al arma. Matarlo ya esto. Se queda una mesa fuerte. Doble caernes. Doble 3-5. O sea, 3-3-5 con dos caernes. Va, no. Esa tarde. Me da penita no jugar a la estatua. Pero... Vamos a tener fe en que... Se ha llevado otro enzod y se lo vamos a quitar. 6 cartas. Mierde mechón, no. Mierdo bipo. ¿Dónde está mi arzobispo? Madre... Madre mía. Uf, qué duro. No tiene dragones quizá, pero... Pierdo yo toda mi mesa. Esto me quita una carta. Que no creo que sea bueno ahora mismo. Ahí no le quitamos nada, yo creo. Pues habrá que hacer una poti, ¿no? Eh, tenemos bastante daño de todas maneras. Esto que son 5... Queda una servidumbre, queda una estatua... Lo que me está dando miedo es el enzod. Me saca dos tirions, el dos tres... Uf, yo no sé si podría limpiar eso. Parece que está preparando un turno... De enzod. Arzobispo. Ay, arzobispo. Ya la hora. De que vinieses. Olte, carnitas. Madre. En realidad esto es que hay que matar esto... Así, que es bastante ineficiente. Pero bueno. La pregunta es si jugabas esto ahora. ¿Qué puede salir? Claro, ya si sale enzod... No tiene... Yo creo que esto es malo, ¿no? Con la mayoría de cartas que me puedan salir... De Sacer, que me quedaban 4... Me quedaban las sombras, la servidumbre y la estatua. Sombras o servidumbre son demasiado buenas. Son cartas que no quiero perder. En caso de que salgan y se descarten. La estatua... Para que saliese la estatua. Yo creo que no es... No es eficiente, ¿no? Cartas de coste 1. O sea, hechizos de coste 1. Y no lleva ninguno, ¿verdad? Creo que no. Esto me quemaría no solo una. Madre. A ver, si la partida se complica mucho, pues lo juego. Si la partida no se complica... Yo creo que voy a jugar esto simplemente por el bicho. Aunque yo pierdo una carta. Madre. Y vamos a jugar esto. Aunque tampoco tiene mucho valor. Pero bueno. ¿Llevará en Zod este chico o no? ¿Cómo gana si no? Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Aunque no he jugado ningún bicho con último aliento más allá de Tyrion. Jodete. Pimba, pim, bam. Vale, esto hay que jugarlo ya que me muero. 5 me quita 10. Este turno no me puede matar, pero... Si me pega toda la cabeza... Me deja bastante tocaetem. Madre. Poti. Esta 6 también. Poti y orador se queda aquí muy, muy bien. La 8. Me asombras. Más y mil cosas de pala. Uf. Uf. Que mejor. Creo que prefiero esto, la verdad. Además que no tengo bichos. Qué difícil, ¿eh? Montura y servidumbre. Bueno, ya sabemos que tenemos una montura en la baraja. La justicia de la luna ha fracasado. Es que si sale... No creo que lleve el Zod, ¿no? Si llega esto. Es que si de aquí sale Arthas... Arthas no. Ya lo habéis dicho mil veces. Sale Arthas y Sanibel. Curator. No sé si llevará algún dragón. Si no, otro Caerne. La verdad es que el Arthas de Michonne es bastante molesto también. Pero que Caerne es demasiado bueno, ¿no? 8-11. La cantidad de cartas que te quedan. Muzzer, Tyrion. Reyes, anime. No sé yo si llevará a este hombre en Zod. Yo creo que no, ¿verdad? Ah, es durísimo. Sería ya demasiado late game. Pero bueno. Madre. Mira qué bueno es el bicho este. Madre. ¿Dragones? Quizás... Quizás si lleva dos dragones... Esto me puede dar un dragón. Bestia y Murloc. Quizás lleva otro codo. Murloc, otra hidróloga. No, él ha jugado ya dos. Pues no va a tener mucho robo, ¿no? Yo creo que no va a robar nada. Directamente. 6-10. Ahora sí, fíjate cómo está la partida, ¿eh? Que te ha quitado 11 cartas. Correcto. Hay que tener cuidado con los jinetes. Qué fuerte. Es un mero contra tiempo. Como mate... Vale. Como mate 5-1 puede ser un problema. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Que me gana con los jinetes. Pero, ¿qué es esto? Policía. Policía. O sea, a lo mejor te voy a jugar. Pues creo que me ha ganado. ¿Y mis cartas? ¿Y mis cartas? Ay. Bueno, aquí supongo que mataremos un caballo, ¿no? Supongo. No lo sé. A lo mejor hace multura. Al poduar S3. Ay, Dios mío. Tarín y me gana. Potéis de dragones no me quedan. Bueno, bueno. Buah, qué malo es esto, tío. Tarín. Nada, ¿ves? Sabía yo que era mala. Sabía yo que era mala. Joder. Ay. A lo mejor no tenías garjuanzo tan pronto. ¡Pim bam! Bueno. Pues, no sé. Tampoco ha habido mucha suerte, ¿no? Tampoco vamos a decir que ha sido mala suerte del todo. Pero, a ver. Si del... Del Reus Anime me hubiese salido mejores cartas. Si del Barney se hubiese salido algo que no fuese de la Clériga, ¿no? Si de la Servidumbre se hubiese salido... Algún caída de más. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Pues nada, señores. Os dejo por aquí esta barajita de sacerdote. Con el... Con el arzobispo. En Zod. Espero que os guste. Y... Nada. Os veo en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!